y yo andré que no más general de tecno android hd 3 no sería un nuevo y excelentísimo vídeo para todos miscriptores en intenciones compartir lo que sería un nuevo sorteo que estoy organizando mi persona y otro youtuber más es amigo para aquellos suscriptores que siempre me comentaban el técnico porque no va a ser más sorteo pues qué pasó con los sorteos pues tranquilito que ya vienen muchísimo más y le estoy lanzando el primero que es de 25 dólares paypal haces amigos para que ustedes lo gasten donde quieran y donde sean pues se preguntarán a pues que yo no tengo paypal que no tengo el paypal verificado pues tranquilo porque eso no es problema si no tienes paypal te creas uno con él con la cuenta o pues con el correo que tú más utilizas baja la plata a la plataforma de paypal te creas uno normalmente y no necesariamente hay que estar verificado para poder comprar o para poder recibir mi dinero así que no hay ninguna preocupación por eso así que no deben preocuparse por eso bueno cómo participar en el sorteo de 25 dólares paypal bueno en la gestión del vídeo te estaré en donde sería un link en la cual te va a dirigir a la plataforma de glean punto competición pues ya saben yo siempre utilizado esta plataforma que es totalmente legal para hacer sorteos internacional es el sorteo de 25 dólares paypal es totalmente internacional así que donde seas que seas te lo vas a ganar sí pues si estás jugando en la suerte pues si sale ganador ya sea en españa ya sea en méxico ya sea en panamá pues te vas a ganar el sorteo de 25 dólares en la cual yo te contactaré por supuesto te tienes que loguear ya sea con tu email facebook o instagram te recomiendo con tu correo o con tu facebook para así es más fácil contactarme si eres ganador o ganadora luego que te logueas te aparecerán lo que serían los siguientes mandatos que son 8 mandatos que de veras si te tomas el tiempo de completar los 8 mandatos te tendrás muchísimas más posibles de ganar de verano te tomará de que pues en un minuto o dos minutos pues para poder completar todos los mandatos y así tener muchísimas más oportunidades de ganar el sorteo lo estoy realizando con android sam y mi persona así que muchísimas gracias android están por colaborar conmigo por estos 25 dólares para que ellos para que ellos lo gasten mis sorteos por supuesto lo gasten en ya sea en tiendas online que existen en el mercado como amazon ebay gearbest banggood y una infinidad es más que hay en el mercado bueno esto es agradeciendo a ustedes que siempre nos motivan a seguir subiendo más contenido a la plataforma de youtube con cada me gusta con cada comentario positivo con cada subitor que recibimos de verdad eso nos anima a subir subiendo más vídeos a youtube así que por eso le traemos este sorteo de 25 dólares paypal para que ustedes gasten pues como ustedes quieran para aquellas personas que piensan que muy poco pues en verano para no participe eso es así sencillo porque así le darán más oportunidades a lo que verán lo necesitan ya que lo de verdad lo van a usar así que bueno espero que os haya gustado este vídeo espero que dejes tu comentario pues para ver si te ha parecido bueno este sorteo y si quieres más sorteo por favor déjame un me gusta comenta que te aprecio este vídeo se despide usted este nuevo de hd no olvide suscribirte darla y compartir el vídeo por supuesto amigo se despide de ustedes tengo android hd hasta la próxima chao chao no olvides que la suerte loca y a cualquiera le toca